Hola bicheros y bienvenidos a mi canal. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre anfibios, en este caso el ajolote, una de las especies endémicas de México. Los ajolotes es una especie neotécnica que quiere decir que conservan sus mismas características de etapa larvaria hasta alcanzar su madurez. Los ajolotes se encuentran en chochimilco y chalco en México. Esta especie está en peligro de extinción por sus aguas contaminadas. Son unas mascotas fabulosas. Esta que tenemos aquí es la hembra, se llama gomita, aquí le pusimos gomita y a este huoper. Huoper es porque soy un friki de los pokémon y en pokémon hay un ajolote y le pusieron huoper. El marrón, el verde oscuro y el negro son los colores de los ajolotes salvajes. El neocístico y el albino son descendientes de una mutación de un macho que llegó a París en el siglo XIX y a través de él, pues ya fueron saliendo más coloraciones, digamos. Son anfibios que pueden reproducirse y alcanzar su madurez sexual sin cambiar su estado larga. A veces, si se les somete a estrés o cambios climáticos, pues puede pasar que tienen la necesidad de salir de su hogar y se transforman en lo más parecido a una salamandra. Es su pariente más cercano. Regeneran la cola, las patas y algunos de sus órganos vitales, como es el corazón y el cerebro. Y suelen poner entre 200 o 300 huevos normalmente. Entre 12 o 18 meses es cuando se pueden llegar a reproducir. Que ahí es cuando estarían adultos, digamos, para que tengan madurez sexual. Y en ese momento empieza el cortejo. El macho llama la atención de la hembra, restregando, digamos, o empujándole la cola a su cloaca. Y luego ambos hacen como una especie de danza en círculo. Y ponen los huevos, pues, fecundados, digamos. Y a los 10 o 14 días estos huevos oclusionan. Aquí es donde mantengo los huevos de los ajolotes, de la pareja que me han puesto los huevos. Voy a desconectar esto porque así va a ser mucho más fácil mostraros cómo se están desarrollando los mini ajolotillos. Como podéis ver, ahí se ve uno bastante claro. Y por aquí podemos ver que se están formando bastantes hilos huevos. Que son redondos, redondos. Aquí parece que se ve mucho mejor. Que ahí se ven algunos formándose y otros huevos. Como veis están envueltos como una especie de gelatina. Que eso es lo que hace que se desarrolle bien el embrión dentro. En círculo, una vez pasan los 10 o 14 días, pues, tendremos bebés de ajolotes. Como podéis ver, ahí es que se ve estupendo este. Pero también hay muchos más. Aquí. Por aquí. Los ajolotes, en este caso, que este es Whopper, es un macho. Se le notan ahí, como podemos ver, dos abultamientos. Que serían los testículos. Y sin embargo, la hembra es lisa completamente. No tiene nada de... Como podéis ver ahí, no tiene nada. Es lisa completamente. Sin embargo, el macho, por aquí y por detrás, pues, le salen estos dos abultamientos. Uno por aquí y otro por aquí. Que se le nota perfectamente lo que es un macho y una hembra. El ajolote debe de estar entre 18 y 23 grados, como máximo. Si no, pues, se puede inmunodeprimir. Y te deja de comer, se le acelera su metabolismo y corre en riesgo su vida. O sea, que es fácil de que se pueda hasta morir. Normalmente aguantan unos 20 años en cautiverio. En estado salvaje aguantan mucho menos, porque tienen depredadores también y tal. Su alimentación, pues, suelo usar larva congelada, que es su preferida, la larva roja. También le doy tenebrios, artemias, gusanos, gambusias, lombrices. Tienen una dieta variada, la verdad. Bueno, grabaré más vídeos sobre ellos, mostrandoos qué tal van y el proceso que van teniendo. Por aquí os dejo unos pocos más de huevos, para que podáis observarlos. Mira aquí, este vamos a ampliarlo, porque es muy curioso, que se ve perfectamente, que está ya ahí formado ellos. Bueno, mischeros, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy sobre estas criaturas, que para mí son asombrosas. Cualquier dudilla o consulta, ya sabéis, pues la podéis dejar en los comentarios y cualquier aporte de información igual. Un saludo, hasta la próxima. Adiós. Pima. ¡Gracias!